Si eso es tuyo, Damunchi, que es tu amor, que me lleve al Parapapau. Si eso es tuyo, Damunchi, que es tu amor, que me lleve al Parapapau. Si eso es tuyo, Damunchi, que es tu amor, que me lleve al Parapau. Llename de tu amor, amor. Basta de bromas, y no sabes me lo que es, vuelvas conmigo, te diviertes, burlas de mi amor. Me pones loca, cuando mires se detente, yo ya no quiero, ya no puedo, te aguanto el listo. No soy mala chica, piérdeme en tu vista, agatame a tu cintura y arremol tu vida, Como quieras mirar, trataré adivinar, que esta noche no es el lobo, es la felicidad. Álame de pasión, no manchites mi corazón, liberar seré yo, quien te llene de amor, amor. Si eso es tuyo, Damunchi, que es tu amor, que me lleve al Parapapau. Si eso es tuyo, Damunchi, corazón, llename de tu amor, amor. De tu amor, amor. Amor, 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 amor. No soy mala chica, piérdeme en tu vista, agatame a tu cintura y arremol tu vida, Como quieras mirar, trataré adivinar, que esta noche no es el lobo, es la felicidad. Álame de pasión, no manchites mi corazón, liberar seré yo, quien te llene de amor, amor. Si eso es tuyo, Damunchi, de tu amor, que me lleve al Parapapau, que este es tuyo, Damunchi, corazón. Corazón, corazón, llename de tu amor, amor. Bésame. Suavecito, nena, si. Álmame. Como tú quieras, bebé. Siénteme. Así me gusta, así me gusta. Ahora mudame. ¿Cómo va a ser? Es un hombre que me quiera, tiene que esperarse. Tiene que darme todo, tiene que mudarme. Un hombre que me quiera, tiene que cuidarme. Tiene que darme todo, tiene que pararme. Yo no quiero un arrancao, no. ¿Cómo va a ser? Si yo no como batalao, no. No. Aunque venga disfrazado, no. No. Es que no como batalao, no. No. No, no, no. No. Siénteme. Ay, qué rico bebé. Amame. Por ti, cómoda mujer. Siénteme. Para mí es un placer. Ahora mudame. Otra vez, vamos. Pues un hombre que me quiera, tiene que esperarse. Tiene que darme todo, tiene que darme todo, tiene que ser. Tiene que cuidarme, un hombre que me quiera tiene que cuidarme, tiene que darme todo, tiene que pararme. Yo no quiero un arrancao, no, yo no soy arrancao, no, aunque venga disfrazado, no, no, yo no quiero un arrancao, no, yo no como bacalao, no, aunque venga disfrazado, no, no, es que no como bacalao. Yo no quiero un arrancao, no, yo no como bacalao, no, yo no como bacalao.